Música Solía tener una mujer cuyo perfume olía a flores Se llamaba Rosalita Solía tener una mujer cuyos ojitos eran grandes Se llamaba Esperanza Solía tener una mujer cuyo sangre se ruminaba Y ella se llamaba Alma Ahora tengo una mujer con todas esas cualidades Por eso canto a ella Tú tienes una fragancia más bonita que todas nuestras vidas Tú tienes unos sonidos tan grandes que me llenan de esperanza Tú tienes una sonrisa tan brillante que caliente ya mi alma Y yo tengo una mujer que tiene todas esas cualidades Y es por eso canto a ella Música 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 Solía tener una mujer cuyo perfume olía a flores Se llamaba Rosa Linda Solía tener una mujer cuyos ojitos eran grandes Se llamaba Esperanza Solía tener una mujer cuyo sangre se ruminaba Y ella se llamaba Alma Ahora tengo una mujer cuyo sangre se ruminaba Ahora tengo una mujer con todas esas cualidades Por eso canto a ella Tú tienes una fragancia más bonita que todas nuestras vidas Tú tienes unos sonidos tan grandes que me llenan de esperanza Tú tienes unos sonidos tan brillantes que caliente ya mi alma Y yo tengo una mujer que tiene todas esas cualidades Y es por eso canto a ella Y yo Música 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 Música